Hola a todos y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Ashley y para el video de hoy va a ser un vlog. Daniel, ¿me has extrañado los vlogs? No. Ya que te retiraste de YouTube por un tiempo. Me estaba haciendo daño a mi salud. ¿Qué? He hecho mucha negatividad. Que, ay, estás bien guapo y que no puedo vivir sin ti. Eso no me gustó. ¿No? ¿Y por eso te vas a tomar el tiempo? No sé a dónde quedaron mis haters que tanto quiero. Daniel. Les cuento que de hecho, sí, ahora Daniel ya tiene los haters que tanto quería en el hada y se retira de YouTube. Pero bueno. Oye, sí es cierto. Qué pendejo. Tanto que los pedías y ahora que los tienes ya te estás despidiendo. Es que uno no sabe lo que quiere, no está bien. ¿Hasta que lo tiene? Hasta que lo... Es que como dice, si ves agua caer del cielo, haz limonada. Es que está lloviendo. No. Bueno, ahorita ya como... Estaba... Ni sé qué estoy diciendo. Como siempre. No. Estaba viendo cuándo fue la última vez que subí un vlog. Porque he estado agarrando comentarios de que los extraño los vlogs, que regresen los vlogs. Y adivina, Daniel, cuándo fue la última vez que subí un vlog. La última vez que subí un vlog fue la última vez que subí un vlog. Fue en enero. Miren. Vamos a pasar acá a downtown. Ahorita vamos en camino a un evento que estuve súper... Indecisa. En asistir. Pero, aunque no me sienta bien, me tomé unas pastillas y vámonos al evento. También quise ir porque siempre, nunca voy a los eventos. Ayer había uno y no fui. Dos. Habían dos, no fui. Y ahora ahí es, es este y no iba a ir, pero voy a ir. Y mañana hay otro y creo que a ese sí no vamos a poder ir porque no me di cuenta de tan lejos. Pues vamos, fue que... ¿Sí? Bien. Esta está en Fort Worth. O podemos hacer un día en Fort Worth y luego nos vamos al evento ese. Porque si no vamos, yo me voy a ir. ¿A trabajar? ¿Dónde trabajo? No sé. ¿En qué trabaja, Daniel? ¿En qué trabaja el muchacho? No sé. ¿Qué es lo que quiere? ¿Bailar? Trabajar. ¿Youtubear? Daniel, ¿quién te entiende? ¿Por qué no te vea? Que ya te retiraste de YouTube y el quiere YouTubear. Ya, pero me retiré por faltas de autografía. Ah, no, por faltas de... Unas cuestiones de salud. Ya, ya, ahorita les veo ya cuando estemos allá porque si no todo el vlog este va a ser aquí. Yo no me he retirado, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas diciendo que me retiré? Para hacerlo más de emoción cuando regreses. Ok, pues sí. Sí, te retiraste, ¿verdad? Ya. Ok, bye. 10 segundos later. La dinámica de hoy se va a tratar de que manden a chingar a su madre el que está al lado izquierdo, el suyo. Y me lo mandan para ponerlo. Que manden a chingar a su madre el que está al lado izquierdo, el suyo. Lo bueno es que yo no estoy a tu lado izquierdo. La dinámica de hoy se va a tratar de que manden a chingar a su madre el que está al lado izquierdo, el suyo. ¡No, déjalo ya! No, ¿por qué no lo pusiste? Ok, amiguitos. No es cierto. La dinámica de hoy se va a tratar de que manden a chingar a su madre el que está al lado izquierdo, el que está al lado derecho, el suyo, y me lo mandan para ponerlo. No. ¿Esto qué? Se ve en la cámara. Sí se ve poquito, pero no se ve como se ve en persona. ¿Y cómo se ve en persona? Descríbenoslo. En persona se ve que estamos pasando por una... Es un carro. ¿Quemando llanta o qué? Se va quemando. Daniel, tengo algo que decirte. Quiero un bebé ya. No se puede, estás en tu periodo. Pero quiero un bebé ya como Kylie. ¿Qué opinas? Ok, pues déjale, digo que se me da chance y ya. Daniel, yo quiero un bebé mío, no de Kylie. Dijiste como el de Kylie. Y para hacerlo como el de Kylie, tengo que ir con ella para que nos lo dé. No, quiero un bebé ya porque... Mira, ella ya tiene una bebé, nosotros no. No me importa Kylie. Ella tiene un pinche Ferrari, yo también lo quiero, no lo tengo. Entonces, ¿no quieres un bebé? Pues todos queremos algo, ¿no? ¿Qué prefieres, el bebé o el Ferrari? El Ferrari. ¿El Ferrari? Sí, o cuatro, nos dan por un bebé. ¿Vas a vender a tu hijo, Daniel? A mis hijos. No manches. Porque con él no nos acompletamos. No, no, no. Entonces, me desilusionaste, Daniel. Pero de verdad, ¿hay que tener un bebé ya? Ya escuché y no lo vendo por nada. Pero a tu bebé sí. Sí. Eso dices ahorita porque no lo tienes. ¿Qué opinas, Daniel? Ya hablando en serio. Te lo mantienes. Todo ese pedo tú lo haces. Yo nada más soy el papá. Y me desaparezco para trabajar. Entonces, ¿quieres un bebé, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Te estoy hablando en serio? Yo también. ¿Con quién prefieres el bebé? ¿Con Kylie o conmigo? Kylie es millonaria. Yo creo que es billonaria. Billonaria. Ya. Y luego después la... Es porque miro a Kylie con su bebé y así como que, ay, yo quiero un bebé. Pues es lo que estoy diciendo yo. Yo la miro con su pinche Ferrari. Y yo de la, ay, quiero un Ferrari. No, pues sí, Daniel. ¿Por qué te muertes las uñas? Ya cambió tu... ¿Estás pensando cuándo? ¿Estás pensando en cuándo tener un hijo? ¿Y la parte para lo que vamos a hacer? No, pues sí se puede. ¿Sí? Ya. Entonces... ¿Cuándo lo quieres? ¿Lo quiero para ahorita? ¿Lo quieres moreno, blanco? A ver, tú haz tu pedido. Ok. Lo quiero color... Mándanos fotos. ¿Cómo creería que se puede mirar nuestro niño? Lo quiero con el color de piel de Daniel. Con... Me gustaría con mis ojos. Con pelo chino. Porque eso sí le va a tocar seguro, Daniel. Porque yo tengo el cabello chino. Tú también. Uy, lobo. Uy, no. ¿Con que salga con mi personalidad? Bueno. No. No, 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 no. No, espérate. Y quejándose todo el finche tiempo. No, pero tú, imagínate. Debe decir lo regaló al güey. Imagínate con tu personalidad, Daniel. De que lo van a estar mandando de la escuela y el... Imagínate con mi personalidad y tu personalidad. Oh, no. ¿Combinados? Pues eso no queremos porque vamos a crear un monstruo. Que se va a estar quejando todo el día. Y de renegón. Y renegón, enojón. Lo único malo que tengo yo es de que me quejo mucho. Lo único malo que tengo yo es que tengo una esposa que se queja mucho. Ay, Daniel. Ya para de morderte las uñas, Daniel. Ya te dije que quería un bebé y tú dijiste que prefieres un carro. Aquí también buenas. Mira, esta sabe a chile con limón y estas de... Mira, probarlas. No, qué asco. Imagínate. Daniel, pero yo hablo en serio. ¿Por qué no quieres un bebé? Sí. ¿Sí? ¿Entonces por qué te pones todo raro cuando está en la cámara? Estás grabando, no mames. Tú es la que te pones pinche medio rara para ser una bebé. No. Ya, a ver, tú le vas a ver a ti, tú, ¿eh? Daniel. ¿Quieres un bebé, sí o no? Ya, te va a estar la cámara, pues. Tú le vas a ver para que tengas una camarita, ¿no? Daniel. Daniel. Ya, chile, ya lo tienes de la madre. Una hora después ya llegamos. ¿Dónde está? Ah, no sé. Déjame buscar, espérame. Después de quién sabe cuánto buscar estacionamiento. ¿Fuiste tú? No, alguien me tiró, ¿eh? El de Dios que se aparte de aquí. ¿Qué chingas de la madre? F*** you. F*** you, son de mi bebé. ¿Qué tanto es, Daniel? ¿Sí te has dado cuenta qué tan hermoso está el cielo? Ay, cursi. No, de hecho, ¿está bonito? Un culito. Daniel. Mira, qué bonito se ve ya. Uh, una pista de hielo. Uy, le moví acá. Ok, Daniel siempre se está burlando de la gente que usa estas cosas que están aquí. Que, ¿cómo no van a saber dónde están las cosas? Put locker. Nada más me quieres ganar, es lo que estás haciendo. Aquí, put locker. Ahí está. Ya me ganaste. Es azul. Está acá. Mira, se ve bonito. La mamá, ya era la niña. Seguimos, seguimos buscando el lugar. Mira, Daniel, esa tienda que está ahí. Tienen pestañas y brochas y todo por un dólar. ¿Ya? ¿Qué? Así que te gusta el maquillaje y todas esas cosas. Y seguimos buscando la tienda y no la encontramos. Aquí vamos bajando y aquí está. Ya nos vamos. Y le dieron zapatos a Daniel. ¿A ti? Me los dieron a mí. Pero ya nos vamos porque tenemos hambre. Ok, ya nos fuimos del lugar. Comimos en nuestro lugar favorito, en North Park. Lo probamos aquí, pero no era igual. Se me toque una nieve. ¿Tú? Sí. Daniel, ¿ya te dio sweet tooth o qué? ¿Qué sweet tooth? Que te da el tojo de algo dulce después de que comas. Eso es mío. Ah, no. Has de estar embarazada. Daniel, anda en mis días. Te digo. Entonces, ¿alguien más? ¡Daniel! ¿Cómo que alguien más? Pues no sé, ¿alguien puede estar embarazada? Ay. ¿Qué estás pagando, mi amor? Me anda del baño. ¿Vas a hacer baño? Dale, ¿qué te quedas? ¿Qué? ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué tú qué? ¿Entonces pa' cuándo el niño? Sí. ¿Pa' cuándo el bebé? Ahorita vas a tener un bebé. 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 ¡Gracias!